Hola YouNowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouNow y finalmente se hace justicia. Hoy, 28 de noviembre, un día de independencia, también nos independizamos de Canadá. Así es, como suena feo, pero es así. Ley 406 es inconstitucional, la magistrados en pleno total, todos votaron en contra de la ley y decidieron por unanimidad y la expulsan del sistema normativo. Escuchemos a la magistrada María Eugenia, escuchemos, escuchemos lo que va a decir. Increíble, qué bárbaro. ...23, recibida en la Secretaría General el día 23 de octubre de 2023. Como presidenta de la Corte Suprema de Justicia, comunico a la faz del país que los magistrados y magistradas que integramos el pleno hemos decidido por unanimidad declarar inconstitucional toda la ley 406 de 20 de octubre de 2023. Lo anterior significa que la referida ley queda expulsada del sistema normativo que rige en el país. Hemos instruido al Secretario General para que de conformidad con el Código Judicial proceda a realizar las correspondientes notificaciones. Una vez quede ejecutoriada la sentencia, inmediatamente se procederá a remitirla para su publicación en la Gaceta Oficial. Aprovechamos la oportunidad para enviarle un mensaje de felicitación a los panameños con ocasión de conmemorarse hoy 200 años de independencia. Que Dios bendiga a Panamá. ¿Qué les parece? Tuvimos que hacer todo lo que tuvimos que hacer. Le costó la vida a dos profesores y también a los panameños que fueron atropellados. Le costó muchos millones de dólares económicos a los productores. Le costó horas de clase a nuestros estudiantes. Todo lo que tuvimos que hacer los panameños, ¿verdad? Para que este gobierno corrupto que tenemos en Panamá no se salga con la suya. Se hizo justicia. Hoy, 202 años de independencia de Colombia. Hoy estamos celebrando también que el pueblo panameño no está hecho de leche condensada como lo está el presidente que lo ha demostrado una y otra vez y Panamá logra finalmente que se derogue, que se elimine totalmente esta ley inconstitucional y se hizo justicia. No tengo nada que aplaudirle a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tampoco porque esta lucha fue del pueblo, porque este apuro del pueblo panameño fue el que hizo que la Corte hiciera lo que acaba de hacer. De otra forma hubiera sido imposible, ¿verdad? Porque ya sabemos que las cosas se meten en una gaveta y las cosas se hubieran quedado totalmente guardadas, archivadas, como fue la del 2017 que vino hasta el 2021 y se hizo pública, ¿verdad? Por todos los alegatos, por todas las dilataciones por parte de la minería. Como lo dijo la abogada Martita Cornejo, que realmente eso fue atrasar, atrasar que si no fuera por la presión del pueblo panameño no hubiéramos logrado lo que hemos logrado. Así es que tampoco es que tengo que aplaudirle a los magistrados de la Corte Suprema por algo que ese es su trabajo. Ellos tenían que haber votado hace tiempo esto y tenían que haber hecho valer la ley también hace tiempo. Las cosas como son, sinceramente. Entonces, al que yo tengo que aplaudir y lo aplaudo, de verdad, es al pueblo panameño y a todo lo que hemos estado detrás de las redes sociales también denunciando todo lo inconstitucional, lo neonino que fue este contrato ley 406. Así que una vez más, ¡Viva Panamá! Felicito a mi país y estoy muy orgulloso de ser panameño. Y de verdad, yo espero que todos los ministros pongan su puesto a disposición y que los 45 diputados que votaron a favor de la ley minera sepan que no van.